Sí, exactamente. Bueno, nosotros el viernes pasado el mediodía recibimos un llamado desde el Ministerio Público de la Acusación pidiendo intervención del municipio porque, bueno, recibieron una denuncia en el 9-11, eso se le va al fiscal y hay que intervenir lógicamente desde el municipio porque la fábrica está ubicada en Granadero Baigorria. En ese momento lo que hacemos es comunicarnos inmediatamente con la gente de epidemiología de la provincia para ponernos al tanto porque justamente el caso confirmado no es un vecino de la ciudad, sino que es de Rosario y nosotros territorialmente, cada una de las secretarías de salud se encarga de los positivos de su localidad. Por eso, lógicamente, tuve que ponerme al tanto de qué se trataba. Este trabajador no estaba viniendo, digamos, a trabajar a la fábrica, no estaba en ese momento dentro de la fábrica y hacía una semana ya que estaba en su casa. Había iniciado síntomas el domingo 19 y ya el lunes 20 no vino a trabajar. Entonces, lógicamente, como tenemos que conocer cómo es la situación, lo que determinamos es el cierre preventivo de la fábrica porque lo que hicimos fue charlar con cada uno de los trabajadores y con cada uno de los administrativos, con sus dueños, explicándoles cuál es la situación y por qué nosotros intercedemos en este cierre preventivo. De todas maneras, la realidad es que hubo una recepción muy buena por parte de los directivos, de todos los empleados, porque entendían que nuestra postura tenía que ser el cierre preventivo porque tenemos que conocer cómo fueron los contactos, cuál es la extensión de la fábrica por dentro, cómo se separan los sectores, cuáles son los espacios comunes, todo un estudio que hay que hacer minuciosamente para poder obrar de la mejor manera. Así que, bueno, esa fue la determinación que tomamos el viernes, pusimos en conocimiento también al Ministerio de Trabajo y estamos trabajando desde el mismo viernes en conjunto con Epidemiología de la Provincia y sí también, bueno, por parte de la empresa se hizo el hisopado de todos los empleados, los hisopados fueron negativos, estamos esperando solamente uno que, bueno, fue por medio del 0800, no de forma privada porque era un empleado que tenía síntomas y que había sido el contacto más estrecho con el positivo, así que estamos esperando esa situación y estamos en comunicación permanente con los dueños que ya nos enviaron el certificado o hicieron lo que es la sanitización del lugar o hicieron toda la desinfección del lugar, así que, bueno, estamos esperando estos resultados que faltan y vamos a seguir charlando con la gente de Epidemiología para esperar que transcurran estos siete días.